Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos con el profesor Manuel Colombino, profesor de las materias Proceso de la Comunicación y Producción Periodística. ¿Cómo estás? Muy bien, Emma. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. Un gusto de poder estar acá con ustedes compartiendo esta charla. Buenísimo. Un gusto para nosotros que pudiste venir. ¿Cómo te sentís? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Contento y bueno, dispuesto a charlar de lo que ustedes tengan ganas. Buenísimo. Bueno, a continuación íbamos a realizarte un cuestionario con preguntas, un toque personales y también sobre tu profesión. Vamos a trabajar esos aspectos. Dale. ¿Dónde nació y si siempre vivió en Chosmalal? Y bueno, yo nací, digamos, el documento dice que nací en Capital Federal, en Buenos Aires, pero viví ocho meses nada más. Así que después nos venimos con mi familia a Chosmalal, así que yo me considero chosmalense de toda la vida. A los dieciocho años, bueno, después me fui a estudiar y volví nuevamente. Bueno, yo soy chosmalense. Me considero chosmalense más allá que el documento no lo diga. ¿Dónde realizó sus estudios? Hice estudios, bueno, todo lo que es primario, secundario, acá en Chosmalal. Los estudios universitarios en La Plata, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Y bueno, después estuve trabajando, después distintas experiencias y bueno, después volvimos acá, a Chosmalal. ¿A qué se dedica actualmente? Y actualmente tengo dos profesiones que me gustan mucho, que me apasionan, que una es el periodismo, por supuesto, que tengo un programa deportivo que se llama Vientos de Gloria y también a la docencia, que, bueno, también la hago en el nivel medio y nivel superior. ¿También nivel superior? Nivel superior también, en el IFD. ¿Y qué materias abarca allá? En el IFD estoy en el profesorado de Educación Física, en la materia que se llama Tecnologías y Alfredizaciones, en segundo año, segundo año de la carrera de Educación Física. Bien. ¿A qué edad arrancó su experiencia laboral? Y apenas ya terminando la universidad, ahí arranqué a trabajar. Bueno, justamente la primera experiencia fue en docencia y bueno, y después en los medios también. Fuimos arrancando distintos programas, proyectos, y bueno, algunos eran remunerados y otros no tanto. Y no solamente trabajé en docencia y en la parte de periodismo, sino también trabajé en otros aspectos, en la parte administrativa y en oficinas y esas cosas. Pero bueno, en lo que es docencia y en la parte periodística, apenas terminé de estudiarlo, a partir de los 23, 24 años. ¿Recuerda cómo fue su primer día de laburo? ¿En cuál? ¿En docencia o en periodismo? Docencia. En docencia y bastante complicado. Bastante complicado porque, bueno, había que preparar una clase. Yo nunca había preparado una clase, por ejemplo. Entonces, bueno, tenía que buscar contenido, tenía que tratar de buscar alguna estrategia para poder motivar al grupo. Y bueno, fue bastante difícil, bastante complejo. Así que bueno, lo pude hacer a partir de la experiencia que yo ya tenía. Había vivido como estudiante y a partir de ahí, bueno, fui planificando la parte de docencia. Y bueno, la parte periodística, bueno, muy nervioso. Obviamente, las primeras experiencias periodísticas, en micrófonos sobre todo, muchos nervios, mucha transpiración. Pero bueno, también había que prepararse. Planificar y producir. Esas son las dos claves, me parece. ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Qué hago en mi tiempo libre? Duermo mucho. Duermo, también descanso, descanso mucho la voz sobre todo, porque es una herramienta de trabajo. Así que bueno, la descanso y después también aprovecho para estar al aire libre. Me gusta mucho estar al aire libre, salir a caminar, salir a correr o salir a, digamos, me visita por ahí. Ahora aprovecho que tiró el dato de descansar la voz. ¿Qué métodos utiliza para hacerlo? ¿Tiene alguna rutina diaria? Y ahora no tanto, pero bueno, por ahí se exige más ahora que volvimos a la presencialidad, con las clases y con la radio, que está todos los días. La clave es por ahí manejar el tema de la respiración. O sea, no esforzar mucho tampoco la voz y bueno, descansar también, o sea, no hablar una parte del día, no hablar, que eso también es clave. Y bueno, tratar de manejar los climas tal vez de la voz como para poder, digamos, resistir la voz durante toda la semana y bueno, que pueda mantenerse la herramienta esa de trabajo. ¿Qué otros trabajos le gustaría hacer? ¿Tiene pensado...? ¿Más adelante? ¿Más adelante o...? Sí. O ahora, y me gusta mucho, bueno, en el plano laboral poder, digamos, hacer coberturas en otros lugares que no sean solamente en Chomalá, me gusta también viajar a hacer coberturas, en este caso deportivas, pero también me dedicaría, me gustaría mucho dedicarme a hacer radio, por ejemplo, en la mañana. En la mañana me gustaría hacer radio. Hoy no puedo, no me permite la cuestión laboral, no puedo hacerlo. Pero no me gustaría hacer radio en la mañana, por ejemplo. De todas las áreas deportivas, ¿cuál es la que más le gusta relatar? Y relatamos mucho fútbol, mucho fútbol. Pero también hicimos experiencia de relato en hockey, que estuvo bastante buena, interesante. Pero bueno, obviamente el fútbol es lo que más atrapa y nos gusta mucho. Pero bueno, la verdad que hay muchas disciplinas que son muy interesantes. El handball ha crecido mucho, el hockey, ni hablar también. Entonces, bueno, es como que, digamos, vas aprendiendo a también a valorar el esfuerzo que hacen deportistas en distintas disciplinas. En el rally también, por ejemplo, hemos hecho relatos. Así que bueno, es el fútbol como lo central, pero después también las otras disciplinas son interesantes. ¿Cuál es el contenido del programa de radio que usted presenta? Y el contenido tiene que ver con información, sobre todo, repaso. La semana está como un poco dividida. En los primeros días son un poco el repaso del fin de semana. Con entrevistas a protagonistas de todo lo que sucedió el fin de semana. En las distintas disciplinas. No solamente fútbol, sino también están las demás disciplinas. El volei, está también, bueno, el newco en este fin de semana. Las actividades, digamos, atléticas también, de running. Y bueno, después, ya llegando el fin de semana, hacemos la agenda del fin de semana. También con lo que va a pasar durante el sábado y el domingo. Así que bueno, toda la información se va concentrando ahí, entre información y entrevistas. Siempre un cronograma deportivo. Sí, siempre siguiendo el cronograma deportivo. Y bueno, lo que va sucediendo en la semana. Y bueno, también algunas, en la época de pandemia, por ejemplo, tuvimos que hacer bastante malabares, podríamos decirlo. Pero hicimos muchas entrevistas atemporales, también del recuerdo. Entonces eso atrapa mucho también la evidencia. ¿En qué sintonía lo podemos escuchar y en qué horarios? Estamos de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, en la 102.1, que es FM Chosmalala. De lunes a viernes y ocasionalmente algún fin de semana en alguna transmisión deportiva. ¿Te gusta la docencia? Me gusta la docencia. Al principio no la había elegido. La realidad es que estaba entre periodismo e historia. Me gustaba mucho historia, pero no quería ser profesor. Era, digamos, estaba negado con eso. Pero bueno, una vez terminando la carrera, la primera experiencia laboral que podía tener era a través de la docencia. Y de hecho fui ayudante de una de las materias en la facultad. Y bueno, y ahí me empezó a gustar un poquito estar enfrente a estudiantes. No es fácil, no es sencillo. La realidad era que no me atrapaba mucho. Pero después me empezó a motivar, me empezó a gustar mucho interactuar con jóvenes. Porque aparte también descubrí que podía aprender mucho más. Y bueno, y estar ahí, digamos, también ver el progreso que van haciendo. No solamente en la asignatura que uno pueda dictar, sino en general en la vida. Entonces, y que uno por ahí pueda aportarle algo más allá del contenido, también algún valor o algo. La verdad que eso me motivó mucho, me motiva mucho. Y hoy ya se ha convertido también en una vocación, una pasión. ¿Cómo fue su situación educativa en tiempos de pandemia? Y fue bastante complejo. Fue bastante complejo. Al principio, bueno, bastante desorientación. Muy, muy desorientado porque los tiempos no estaban definidos. Iban como de un momento para otro te iban diciendo, bueno, 15 días. Seguimos todavía con las restricciones. Entonces, bueno, había que ir planificando en función de eso. O sea que no había como una planificación extensa o a largo plazo. Entonces, teníamos que ir como tapando baches. Y después, una vez que ya se empezó a visorar de que iba para largo, empezamos a buscar estrategias para poder hacer llegar contenidos a estudiantes, pero con la complicación de que había muy pocas devoluciones. Entonces, fue como bastante complejo. Primero, la organización nuestra como docente. Y después también, cómo poder hacer la interacción con estudiantes. O sea, fue un desafío muy grande. Y todavía lo estamos trabajando, digamos. No se ha podido, en muchos casos, poder realizar o poder volver a ese vínculo entre estudiante y docente. ¿Quién es su referente en la vida y por qué? Y depende. Tengo muchos referentes. Por supuesto, mi padre y mi madre, viejos. Tengo muchos grandes referentes porque son lo que uno por ahí se refleja. Intenta imitar, si se quiere, como pueda. Después cada uno también va haciendo su propia experiencia y dice, bueno, esto me gusta, esto no me gusta. Que seguramente a ustedes también les pasa. Cosas que les gustan de sus papás y cosas que no. Actitudes, acciones por ese lado, pero no por el lado de los valores. Obviamente el lado de los valores uno lo tiene muy, muy incorporado. O sea, que mis viejos son grandes referentes. Bueno, mis hermanos también. Y bueno, y en el mundo de lo que es, bueno, no tanto la docencia. Bueno, son muchos, muchos profes con los cuales uno ha compartido. Pero bueno, en el mundo periodístico tuve un gran referente que es un amigo que falleció. Que se llamaba Alejandro Díaz, de La Plata. Falleció a los 30 años. Tenía leucemia. Y bueno, un gran referente en el mundo del periodismo. Para mí, una visión muy particular. Laburo independiente, pero aparte, digamos, con mucha amplitud. Muchas pilas, mucho tiempo dedicado. Un apasionado por la profesión. Y bueno, un gran referente para mí. Un amigo que, bueno, no está, pero me sigue acompañando. Yo lo siento presente todo el día. ¿Crees que la reputación es algo importante? La reputación con respecto a lo que piensa el público, la gente en general. Sí, con el tema del laburo. ¿Podría ser? En el trabajo. Y bueno, es, este... Yo creo que hay que tenerlo en cuenta. No hay que menospreciar la mirada del otro en ese sentido. Pero creo que también hay que estar primero conforme con lo que uno hace. Si vos haces las cosas, sentís bien haciendo lo que haces y creés que vas por el camino correcto, no tendría que importarte tanto, digamos, lo que piensa el resto. Pero obviamente que en las profesiones de la docencia, o bueno, ni hablar en el mundo periodístico, lo que piensa el otro, o la otra, sin duda influye, influye mucho. Motiva o a veces también desgana. Entonces, bueno, yo creo que, digamos, en ocasiones hay que, por ahí, digamos, dar la importancia, pero medido. O sea, no que cuando te van las cosas bien y que todo el mundo te saluda, está todo bien y cuando está todo mal, sos el peor del mundo. Pero, bueno, tiene, digamos, sus pros y sus contras, el tema de la reputación. ¿Qué es lo que nunca le podría llegar a faltar en la vida? Difícil, pero creo que las amistades. La palabra de un amigo, el consejo de un amigo o hacia algún amigo. Creo que eso no tiene que faltar nunca. Y, bueno, y el amor. El amor en las distintas expresiones, ¿no? En los amigos, en la familia. Bueno, en el amor de pareja también, por supuesto. Pero, bueno, creo que son las cosas que no pueden faltar. ¿Qué mensaje le dejarías al público? ¿Qué mensaje? Bueno, no sé, me gustaría decir muchas cosas. Pero, en pocas palabras, por ahí que depende del público al cual vaya dirigido. Pero lo que a mí siempre me gusta, por ahí, en las charlas o por ahí cuando tengo la posibilidad de conversar, así de temas, así, digamos, abiertos o que tengan que ver también con la vida de uno, es que, bueno, que puedan soñar, que sueñen y que no se pongan límites. Que muchas veces nosotros mismos nos ponemos los límites para los proyectos o para las cosas que queremos hacer y no nos damos cuenta de que tenemos una capacidad tremenda en todo sentido y que no tiene que ver con lo económico, que no tiene que ver con las cuestiones, digamos, por ahí incluso de capacidades personales, sino que tiene que ver con las barreras que por ahí nos ponemos nosotros mentales. Entonces, bueno, creer que tenemos, que somos capaces de conseguir lo que nosotros queremos y, bueno, y poderlo perseguir, que tarde o temprano va a llegar, que es cuestión de tiempo y paciencia, por supuesto. Así que, eso, me parece que es el mensaje que puede llegar acá, pelear por lo que uno quiere y, bueno, no decaer en esa lucha. ¿Cómo se sintió durante esta entrevista? Cómodo, muy cómodo, muy cómodo y contento también, movilizado, movilizado. Está bueno poder compartir con ustedes este rato de charla y, bueno, que puedan seguir también su experiencia y su tránsito por la escuela, pero también por la vida.